Se llama Riva el Roble, manda el recodo ¡Animón, chanadillo! ¡Pumulo, Nayarita vieja! ¡Arre! ¡Y ahí te va, pico! ¡Hay una bala jugada! ¡Venga, venga, 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 muchachos! ¡Oye, Nayarita, los clientes! Que estuvieron en la vida 20-21 con Nacho, los estantoles en la Unión Americana ¡Vamos a México! ¡Vamos! ¡Vamos a México! ¡Vamos! ¡Vamos de cerca dehovamente los fierros y se mejoró! ¡Ay, mi novio! ¡Hay que vea de la salida, vea de la más! ¡Qué chulo, celebrating! ¡Échale, cabizations! ¡Quinta es el o, quinta es el o, echa en una mano! ¡Oye, Torazo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!